Dani, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tomarte el tiempo de hacer la entrevista. Ay, de qué, gracias por invitarme. Oye, pues cuéntanos un poco de cómo empezó tu proyecto, primero que nada cómo llegaste a Suiza y cómo se les ocurrió hacer este proyecto. Ok, pues yo llegué a Suiza hace cuatro años, más o menos. Mi esposo es suizo y él estuvo viviendo en México un tiempo y luego decidimos venirnos para acá. Y al poco tiempo de que llegué, empecé a trabajar en un restaurante mexicano, en Zurich. Y ahí fue realmente cuando empecé a pensar que una tortillería faltaba. Hay cada vez más restaurantes mexicanos, la comunidad mexicana y latina está creciendo muchísimo. Pero no podías encontrar una tortilla de calidad. Ok, ¿por qué tú de tortillas encontrabas? Yo casi siempre mejor me traía de México un montón de tortillas y las congelaba y ya las iba sacando. Porque las que encontraba aquí no me gustaban. Y por ejemplo, el restaurante en el que trabajaba, ellos importaban sus tortillas. Primero de España y luego de Alemania, que es donde ya había tortillerías como tal. Ok. Oye, y ya que empezaron a poner, o que decidieron poner su tortillería, ¿cuáles fueron los pasos? O sea, ¿se trajeron, se llevaron la máquina? ¿Cómo se la llevaron? O sea, ¿en un avión? ¿Cómo estuvo eso de llevarse la máquina? Pues ya, lo decidimos. Empezamos a planear, investigar todo lo que se tenía que hacer. Todo iba muy bien, hasta el momento en el que empezamos a buscar un local. Porque ahí nos dimos cuenta que aquí en Suiza casi no hay lugares con instalaciones de gas. Todo funciona con electricidad únicamente. Entonces, ahí estábamos estancados y ya empezando a pensar como tal vez no se va a poder. Y al final de Milagro, encontramos un lugar que se adecuó a lo que necesitábamos. Ya tenía la instalación de gas. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, podemos seguir. Y ya empezamos a investigar en México diferentes compañías de tortilladoras. Y encontré una en Guadalajara. Era lo más fácil, porque yo soy de ahí. Y ahí es donde la compramos. Y luego ahí empezó el siguiente problema, porque todo, hicimos el pago y la tenían que entregar en mayo, que es cuando empezaba nuestro contrato y ya pagar renta y demás. Pero acabó llegando a finales de julio, tal vez. Entonces, ahí ya eran como casi tres meses de renta que estábamos pagando sin tener la maquinaria y sin poder empezar a trabajar. Entonces, fue un poquito estresante. Y luego llegó la máquina, por fin. Y teníamos que tener una aprobación por parte de la Comisión de Gas y de Electricidad Suiza para obtener el derecho al uso de una máquina extranjera. Entonces, cuando la vieron, fue como, híjole, no, no se va a poder. Por tal, tal, y tal, y tal, y tal. Y bueno, mil regulaciones. Y ahí, pues, otra vez nos asustamos un montón, porque ya después de hacer todo el gasto, tener, tener el local, tener todo, y ya, como que con los suizos primero todo es, ¿no? No puede. Y luego ya poco a poco ellos mismos se van como que convenciendo. Bueno, tal vez si hacemos esto y esto. Y ya, al final funcionó. Oye, este, y ya que, digo, ya empezaron a hacer sus tortillas, ¿de dónde consiguen el maíz? El maíz, originalmente, mi idea, lo que hubiéramos querido era que fuera, pues, maíz criollo mexicano. Bueno, lamentablemente, debido a los costos de envío, sobre todo, no se pudo, que no iba a ser factible para iniciar el negocio. Entonces, decidimos conseguir maíz orgánico de Estados Unidos. Y lo estamos importando de allá. Son variedades mexicanas, pero cultivadas en Estados Unidos. Y, pues, tienen el plus de que son certificadas orgánicas. Entonces, sí. Oye, y ya, bueno, ya tienen su tortilla, ya empezaron a vender. Y, este, ¿y qué? ¿Cómo fue el mercado, este, suizo? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo empezaron a vender? No sé, no sé si es un poco como los demás, este... Digo, a mí me ha pasado que a veces extranjeros probaban tacos o comida mexicana y no les gustaba porque ellos estaban muy acostumbrados a los tacos duros o a... O a pura tortilla de harina. Ajá. O cosas de que decían, no, es que esto no es... Este, ¿cómo lo tomó el mercado suizo? Tuvimos la ventaja de poder empezar vendiéndole al restaurante en el que yo trabajaba. Que tienen dos sucursales. Entonces, eso para empezar ayudó bastante. Y ya poco a poco hemos ido buscando distribuidores que las venden en tiendas normales o no únicamente en tiendas mexicanas, por ejemplo. Entonces, al principio sí recibimos varios como comentarios, por ejemplo, de gente que decía, no, es que no, no me gustó. Y le preguntas, ¿cómo la calentaste? Por ejemplo. Y, ah, no, pues es que no la calenté. Entonces, hay como cositas así que tal vez al principio yo hubiera jurado que son obvias, pero no. Aquí la gente no lo conoce. Entonces, sí, estamos trabajando en... O poco a poco la gente empieza a conocer la diferencia entre un taco y una tortilla. Porque luego te dicen, ah, sí, qué ricos están tus tacos. Y yo, ay, gracias, pero no vendo tacos. Y eso. Y tú, no, es que eso no lo vendo, gracias, las quesadillas, no. Pero gracias. Ya, este, no, pues qué chido. Oye, este, y lo abriste con tu esposo, ¿no? Tengo otros dos socios, oficialmente. Pero mi esposo nos ayuda bastante. Muchas veces también por cuestión del idioma es necesario. Porque por más que hables alemán, nunca vas a hablar el dialecto suizo-alemán que se habla aquí. Y que es súper diferente, a fin de cuentas, del alemán. Sí, claro. No, pues qué interesante. Y están pensando en algún punto en exportar. ¿Por ejemplo, o sea, como el restaurante que tú dices que importaba de España y así? ¿Ustedes están pensando en eso? ¿O les va a salir muy caro? Ahorita queremos enfocarnos en el mercado suizo. En que nuestras tortillas, nuestros totopos se puedan conseguir en todo Suiza. Eso es más bien ahorita nuestro enfoque. Obviamente, o bueno, por ejemplo, le vendemos a un restaurante en Portugal. Muy chido que nos contactó por Instagram y dijo como, ay, me gustaría probar sus tortillas para mi restaurante. Le mandamos pruebas y le gustaron mucho porque dijo que no había encontrado algo similar. Entonces, a él le vendemos, pero por el momento es el único. Y más que nada por los costos que hay en Suiza. A veces es difícil competir con los precios de otros países. Sí, de España o de otros países, ¿no? O Francia o Alemania. Claro. Oye, ¿y sus empaquetados van a tener entonces diferentes idiomas, me imagino? Por ahora solo lo tenemos en uno, que está medio pocho porque son como títulos en español y luego información instrumental en alemán. Pero eventualmente, sí, la idea es que esté italiano, francés y alemán, que son los tres idiomas oficiales aquí en Chile. Ya, qué chido. Oye, entonces, en total, ¿cuánto llevan abiertos, Daniel? Empezamos a producir finales de agosto. Del año pasado, claro. Entonces, sí. ¿Y les ha pegado fuerte el coronavirus? Sí, sí, digo, creo que como a todos. El año pasado apenas estábamos empezando a finales de año. Entonces, apenas estábamos empezando a agarrar un ritmo y tener más clientes y febrero había sido nuestro mes top y de repente pues cerró todo. Entonces, todo se fue para abajo de nuevo, sobre todo porque vendemos bastante a restaurantes y ya, todo ese ingreso se fue. Claro, claro. Pues, Dani, muchísimas gracias por habernos compartido un poquito de lo que haces, de todo. O sea, que es impresionante cómo llegó una tortillería a Suiza. Muchísimas gracias por compartirnos y pues te agradezco mucho. No hay de qué suelo. Perfecto. Me dio gusto saludarte. Sí, igualmente. Muchísimas gracias, Dani.